Nunca voy a olvidar cada instante que tú y yo vivimos juntos Porque a ti me entregué con alma y corazón sin medir consecuencias A mi lado pudiste vivir muy feliz como una gran señora Pero te quedo grande porque en tu alma está ser mujer traidora Hoy solo me acompaña esta mesa vacía una media botella Voy a beber de locura hasta que sienta ya ahogadas mis penas Cada trago que tomo siento que se me desgarra la garganta Y te juro por Dios que en esta borrachera te saco de mi alma Que no me cierre en este bar que yo me quiero emborrachar Despechado por esa mujer que supe amar Que no me cierre en este bar que yo me quiero emborrachar Yo no dejo de ser hombre si me ven llorar Que no me cierre en este bar que yo me quiero emborrachar Si se acaba la botella no importa que sirva más Que sirva más Julián Martínez Echete más Aún recuerdo los besos que un atardecer Tú a mí me diste Tantas falsas promesas Palabras bonitas con las que mentiste Es tan fuerte el dolor que mi alma siente por este despecho Pero ya pasará como dice el refrán El mal está hecho Que no me cierre en este bar que yo me quiero emborrachar Despechado por esa mujer que supe amar Que no me cierre en este bar que yo me quiero emborrachar Yo no dejo de ser hombre si me ven llorar Que no me cierre en este bar que yo me quiero emborrachar Si se acaba la botella no importa que sirva más Que sirva más Música Gracias por ver el video.